Ojo chicos, ¿por qué IG Baul se la ha vuelto a sacar? Ojo con los precios que van para abajo, ¿vale? Ya sabéis que tenéis las mejores monedas en su página web y que además con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo. Todo lo tenéis en la descripción. Hola muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18. Chicos, nos acercamos a FIFA 19, ¿vale? Lo tenemos a unos tres meses y algo. Ya empezaremos a ver pues la base de datos nueva, los fichajes que va a haber. Tenemos el mundial de por medio. Hay cositas interesantes para traer durante estos meses al canal. Y una de esas cosas que para mí es primordial en mi canal, ¿vale? Son las plantillas, ya sabéis que es lo que más traigo siempre. Plantillitas, equipos, equipazos que normalmente os gustan mucho y que apoyáis con buenos likes. Y chicos, hoy nos vamos a México. Ya había traído México en el canal este año, ¿vale? Pero es que han salido algunas cartas que son increíbles, ¿vale? Y que además van de lujo. He probado esta plantillita de México, la mejor México de FIFA 18 durante cinco partidos. Me han ganado cuatro, que la verdad está bastante bien. Es verdad que hay posiciones que flojean un poco, pero algunas la verdad que van de lujo. Y además en la última plantilla de México no traje al icono, no traje al matador. Muchos me lo pedisteis y hoy sí que va a estar en este equipo, ¿vale? Así que bueno chicos, la mejor plantilla de México, el mejor equipo de México en FIFA 18. Y lo único comentaros que os mola este tipo de vídeo, ¿vale? De plantillitas de nacionalidades y tal. Reventad el botón de like, pero también poner por ahí abajo en comentarios otras nacionalidades que os molaría ver. Yo tengo algunas pensadas, pero quiero ver vuestra opinión y sobre todo lo que os apetecería ver por el canal. Obviamente no me pidáis alguna que no me lleguen las monedas porque os conozco, me petís Francia y no hay cash. Y ahora sí chicos, estamos ya en el campo y vamos ya con México, la mejor México. Vamos a empezar por la portería chicos, donde hasta ahora estaba poniendo a Ochoa en el resto de plantillas de México, ¿vale? Ponía a Ochoa, pero es que salió una carta, una carta héroe del señor Orozco. Vaya bestia de portero, es impresionante este Orozco chicos. Ahí estáis viendo que juega en el Santos Laguna de la Liga Vancomer, la Liga Mexicana. Y ahí veis 79 reflejos, que es una auténtica mentira. 80 de estirada chicos, 81 en posicionamiento. Me ha ido de lujo Orozco. De hecho, en números no parece que sea muy bueno, pero es que vais a ver mientras estoy hablando paradas suyas, que vais a decir, madre mía. Me ha impresionado mucho porque no tiene una media muy alta, tiene 81 solamente de media, pero la verdad que va increíble. 16.000 monedas, ya sabéis que el mercado está down total, ¿vale? Así que bueno, este Jonathan Orozco, un auténtico porterazo, ¿vale? Y la verdad que va muy, muy, pero que muy bien. Pareja de centrales chicos. Aquí la verdad que no es lo mejor de México, pero bueno, Héctor Moreno está muy bien. Y luego Diego Reyes, que la verdad que cumple. Hablamos primero del jugador del Oporto. Ahí lo estáis viendo. El Warwick es normal alto y mide 1,89 casi 1,90 que está muy bien de altura, pero claro, es verdad que no tiene un ritmo impresionante, solo 65 de ritmo, 78 en defensa, 68 de físico. Vemos sus atributos y bueno, la verdad, 81 de entradas está muy bien, pero el resto lo tiene un poquito bajo. 79 en marcaje no está mal, 79 también en intersecciones no está mal. Y luego es verdad que tiene un pase corto muy bueno de 79, saca bien el balón jugador, pero el resto, la verdad que no, destaca. No tiene una fuerza muy alta, no tiene mucho ritmo. Pero en cambio Héctor Moreno, a mí el IF sí que me ha gustado bastante. Le he notado más rápido, le he notado que va muy bien al corte. 17.000 monedas solamente este jugador IF. Ya sabéis, como digo, que el mercado está muy bajo. Ahí tenéis al central de la Real Sociedad con 85 de defensa, 79 en físico y 69 en ritmo. Como vemos, bueno, el War Raid, que no lo he comentado, es normal, normal. Y ahí están sus atributos. La fuerza en 79, luego veis que tiene 86 en entradas, 83 en robos, 87 en marcaje. Como digo, va muy bien al corte, es un jugador increíble, va sensacional al corte y tampoco tiene mal manejo de balón, ¿vale? Tiene 80 de pase corto, control de balón 72. Un jugador que al final también os vale para sacar el balón jugado. Es una pareja de centrales que me parece bastante buena con el balón en los pies. Si es cierto que no son muy rápidos y quizá, bueno, si queréis haceros este equipo para competir, sí que os recomendaría una carta de sombra, de ancla o algo que le suba el ritmo. Ahora nos vamos con el lateral izquierdo donde encontramos al señor Layun. Pero, ojo, porque Layun tiene una carta IF, ¿vale? Tiene una carta IF, lo que pasa que se nos va al extremo derecho esa carta IF de Layun. Obviamente no vamos a utilizar a Layun de extremo, ¿vale? Porque donde toca es en el lateral izquierdo, que es donde juega con México. Él estáis viendo con 78 de ritmo, 74 en defensa, 71 en físico, worried alto-alto. Sobre todo destaca que lo tiene todo muy alto, el tiro, el pase, el regate. Es un jugador que podría jugar en cualquier parte del campo, de hecho. Y bueno, ahí estáis viendo 950 monedas. Muy barato, obviamente. Vemos sus números. Tampoco nada que destacar. Cumple, simplemente un jugador que cumple. Lo hace bien atrás, lo hace bien adelante. Tampoco, como digo, es el mejor jugador de México, al menos en FIFA 18. Ya digo que hay auténticas bestias en la delantera, ¿vale? Ahora llegaremos a eso. Lateral derecho, chicos. Nos encontramos con el señor Paul Aguilar, el jugador de Américas. Y bueno, 84 de ritmo, 72 de defensa, 75 en físico, worried alto-alto. Este es más rápido que la Jum, ¿vale? Ahí estáis viendo con ese 87 de aceleración. Luego estáis viendo que, bueno, tampoco tiene mucha fuerza. Pero, bueno, no lo hace mal en defensa. 75 en entradas, 73 en robos y marcaje. Así que, Paul Aguilar, un jugador a tener en cuenta también para cubrir ese lateral derecho, chicos. Ahora nos vamos con el medio campo. Nos vamos con dos MCs y luego iremos con el MCO, que es brutal. Ya lo vais a ver, ¿vale? Vamos con los dos MCs, como digo, donde nos encontramos al señor Héctor Herrera y al señor Andrés Guardado. Unos auténticos míticos ya de México, ¿vale? El señor Héctor Herrera, chicos, 79 de media. La carta este año no brilla, pero la verdad es increíble. Roba muchísimo balón. Además, ha dado una asistencia. Borre de alto-alto, 79 en físico, 73 en defensa, 74 en ritmo. Vemos sus números, ¿vale? Tiene un ritmo bastante decente para ese MC, con esa velocidad punta de 74. Una potencia de tiro de 81. Y luego, como estáis viendo, tiene una fuerza de 73, que no está del todo mal. Robo 76, intercepciones 79. Como digo, corta bastante balón. Así que a mí me gusta, me gusta Héctor Herrera. Luego nos encontramos con el señor Andrés Guardado. Una carta que también va muy bien. Tiene un pase tremendo de 80, regates 82. La verdad que incluso en carrera regatea muy bien. Es increíble. En cinco partidos una asistencia también para el señor Andrés Guardado. Y vemos ya sus números. Un ritmo también bastante decente. De 76, tanto en aceleración como en punta. Y luego, ese número es en regates. Fijaos, 88 de equilibrio. 84, control de balón. Pase corto de 84. Un jugador que cumple en todas las parcelas del campo. Es verdad que tampoco tiene una defensa brutal. Pero, si os fijáis, tiene 72. Tanto en entradas como en robos, que no está nada mal. ¿Vale? Ahora vamos, chicos, con el MCO. Una carta increíble. Una carta IF. Una carta que salió... Bueno, ya hace un tiempo que salió, la verdad. Nos encontramos con el señor Carlitos Vela. Impresionante este jugador. Me ha salido del equipo y todo. De lo impresionante que es el jugador. ¿Vale? Y vamos a encontrarnos una carta ya de 84 de media. Y fijaos los números que tiene. 86 de ritmo, 84 de regate, 85 de tiro, 82 de pase. Fijaos que ha hecho 4 goles y 4 asistencias en 5 partidos. ¿Qué más se puede pedir a un jugador que solo me costó 11.000 monedas? Tiene 4 de skills. Es verdad que es zurdo y tiene 2 de pierna mala. Así que es recomendable que le pedís con zurda, ¿vale? Siempre que podáis. Y estamos viendo sus atributos. Control de balón, 82. Regate es 84. Agilidad, 88. Recordad que tiene 4 de skills, además. Y fijaos que tiene un pase corto de 86. Y luego tiro lejano, 86. Boreas, 90. Definición, 87. Y una aceleración para hacer un cambio de ritmo brutal de 89. Es brutal Carlos Vela. Mete goles increíbles. Estaréis viendo goles suyos ahora mismo. Y la verdad que es increíble cómo se mete en segunda línea. Luego, a mí la verdad que a las 2 de Bernamara no se las he notado. Creo que le pega bien también con pierna derecha. Y bueno, pues un jugador, como digo, que 4 goles, 4 asistencias en 5 partidos. Me parece una auténtica locura. Y bueno, va muy bien, ¿vale? Va muy fino el señor Carlitos Vela. Ahora vamos con el extremo derecho, que en realidad son dos jugadores, ¿vale? Vais a verlo. Porque ambos, obviamente, uno juega en la derecha, otro juega en la izquierda. Pero ambos aparecen en FIFA como extremo derecho. Yo he puesto aquí a Lozano y a su lado al Tecatito Corona, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a utilizar al Tecatito en la banda izquierda, ¿vale? Porque la otra opción era Kino, que tampoco me termina de convencer. Así que bueno, pues ponemos a este Tecatito Corona. Muchos me lo pedisteis en el vídeo anterior de México, que por qué no había puesto a Corona. La verdad que es un jugador que en la vida real me encanta. Y en el FIFA no va nada mal, ¿eh? Porque tiene 5 de pierna mala, 4 de skills. Y además lleva el balón siempre pegadísimo al pie. Fijaos que tiene 88 de regate. Pero es verdad que el ritmo le condena un poco. No tiene un ritmo muy alto. En la vida real es muy rápido, ¿vale? Y espero que le mejoren la carta, la verdad, al Tecatito Corona. 83 de ritmo, 88 de regate, como digo. 72 de tiro, 74 de pase. Vemos sus atributos, ¿vale? 91 de regates, que está muy bien. Control level 84, equilibrio 87, agilidad 90. Y una aceleración también brutal de 87. Pero ¡ah! La velocidad punta, ¿veis? Ahí es donde el Tecatito falla un pelín. Yo os digo que es muy rápido. Poneros algún vídeo suyo porque es muy rápido este jugador, ¿vale? Sobre todo destaca con ese 91 de regates y ese 90 de agilidad, ¿vale? No me ha hecho ningún gol, no me ha hecho ninguna asistencia. Pero la verdad que no lo ha hecho nada mal, ¿vale? Un jugador que cumple a la perfección. Y, chicos, Lozano Tots. Impresionante. Todos queríamos este jugador. Todos queríamos el Tots de Lozano. ¿Por qué? Pues porque sacó una carta Infor que estaba rota. Y a partir de ahí todo el mundo dijo, madre mía, Lozano. Yo, la verdad, que llevo ya hablando de Lozano varios FIFA, ¿vale? A mí es un jugador que me encanta en la vida real. También me parece brutal. Es un jugador muy a tener en cuenta. Un jugador que hay que seguir de cerca. Y estamos viendo ya su carta en FIFA 18 este año, que es impresionante. 98 de ritmo, 93 de regate, 92 de tiro, 88 de pase, 5 partidos, 3 goles, 4 asistencias. 81.000 monedas por un tío que tiene. Atención, que empiezo y no termino. Resistencia 99, agilidad 99, equilibrio 87, control de balón 88, regates 95, pase corto 88, posicionamiento de ataque 95, definición 92, potencia de tiro 95, tiro lejano de 92, 99 de aceleración y 97 de velocidad punta. ¿Qué te pasa, Chucky Lozano? Impresionante, espectacular. Todos los adjetivos que pueda deciros se quedan cortos. Es increíble este jugador. Es brutal. Va de lujo. Me encanta, ¿vale? No es la primera plantilla en la que lo pruebo, pero rodeado de mexicanos. La verdad que todo ha sido increíble. De verdad que el equipo no me esperaba que me fuese tan bien. Y tener a este Lozano en el campo, este Lozano Tots, de verdad, a mí me encanta tenerlo. Me ha encantado poder jugar con esta bestia y me alegro que este tío haya sacado esta carta este año, ¿vale? Así que, bueno, le deseo lo mejor a Lozano, obviamente también a México. Y terminamos, chicos, con el jugador icono, ¿vale? La leyenda que, bueno, muchos dirían, joder, ¿por qué no está Hugo Sánchez? Bueno, pero está el matador Hernández, que también ha sido un pedazo de delantero centro históricamente, ¿vale? Y vamos rápidamente a ver su carta. Ahí estamos viendo 90 de media, una carta espectacular. 92 de ritmo, 89 de regate, 88 de tiro, 4 de skills, este señor, ¿vale? En 5 partidos, 6 goles y una asistencia. Un jugador que, la verdad, tiene unos números muy buenos, como estáis viendo. Pero vamos a ver sus atributos. Es rapidísimo, tiene 94 en aceleración y 91 de velocidad punta. Y luego, fijaos, el tiro, ¿vale? 91 de posicionamiento de ataque, 91 en definición, 86 de potencia de tiro. Y luego vemos también el tema de los regates, que aparte de tener 4 de skills, fijaos, 93 de agilidad, control de balón 88 y regates 89. Además, es un tío que tiene 89 en salto y precisión de cabeza 93. No es que sea muy alto, ¿vale? Mide solamente 1,75 metros, pero es verdad que a veces remata bastante de cabeza. Así que, Luis Hernández, un delantero muy completo. Es verdad que tampoco tiene una fuerza brutal. La fuerza la tiene en 65. Pero claro, no es un jugador con una envergadura que tú dirías, madre mía, este señor que es un armario. No, no. Es un jugador ágil, un jugador rápido. Un jugador para la contra, para paredes, para tocar, para definir. Un jugador que al final ha hecho más de un gol por partido. Un jugador que me ha ido de lujo, como el resto del equipo. Y la verdad, tremendo el matador Hernández. Y bueno, chicos, ahí estáis viendo el equipo, cómo queda al final. La verdad que México este año ha sacado bastantes cartitas especiales. Me hubiera gustado que hubiera sacado alguna que otra más, la verdad. Pero bueno, simplemente ya con ese icono, con ese touch de Lozano, con ese MCO de Carlos Vela, que es brutal. Héctor Moreno va genial al corte. Tenemos también un Oroz con portería, que es impresionante, ¿vale? Ya habéis visto antes las paradas. Y el resto de jugadores, la verdad, que cumple bastante bien. Así que México este año, nada mal, la verdad. Y bueno, chicos, hasta aquí la mejor México de FIFA 18, ¿vale? Solamente decirte que si te mola este tipo de vídeo en el canal, revientes el botón de like y te suscribas también, si no lo estás. Efectivamente, recuerdo que he pedido tu ayuda, ¿vale? Así que ya sabes, en comentarios, yo que sé, ponme qué otras selecciones te gustaría ver por el canal. Y próximamente iré trayendo muchos más equipos de estos de nacionalidades, que además con el Mundial a la vuelta de la esquina, yo creo que pueden estar muy, muy guapos. Y ahora sí, chicos, me despido, eso ha sido todo por mi parte, espero que te haya gustado, espero que te hayan entretenido un saludo. Y como siempre digo, nos vemos porque nos vamos a ver en el próximo. Chao. ¡Suscríbete!